Yo he traído chavales por los amigos de Chava de Pago de Entre Ríos. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo ahora. No me lo diría que yo les traigo.